Bueno, estamos en la ermita de Santa Bárbara porque hoy la cofradía de Santa Bárbara está celebrando la festividad de la santa que, recordemos, fue el pasado día 4 de diciembre. Estamos con Bencerrado Domingo, que es el nuevo prior de la cofradía. Bencerrado, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, día bonito para todos que de la cofradía, ¿no? Muy entoneable y muy agradable estar con todas las amistades y vecinos de casi toda la vida que hemos conocido, pues mucha alegría. Aparte, después de lo que me había pasado hace poco, pues muy bien, muy contento. Bueno, es un día especial, ¿no?, para todos vosotros. Para mí, muy especial, muy especial. Irrepetible. Cuando me dijeron de ser el prior, se cayó, lo que dicen, una bendición en casa, que mi chica se llevó la mayor alegría de mí también. Y como ella se alegra mucho, pues a mí me cayó muy bien, las cosas como son. Sabía mejor que me venía, pero muy contento de haberlo hecho y pasar un día muy agradable con todos. ¿Desde cuándo es cofradía de Santa Bárbara? Pues no te lo puedo decir porque me apuntó mi padre cuando yo tendría, pienso, entre 9 y 10 años. ¿Y cuántos años tiene ahora? Ahora tengo 68. O sea, que ya es una toda una vida. Fue una cosa muy curiosa que, además, se comentó cuando bajamos a casa con mi madre y tal, pero que no te puedo decir si tenía 8 ni 12 años. Pero me apuntó mi padre cuando tenía yo muy poca edad. Me alegro, me alegro. Misa y, posteriormente, como siempre, el reparto de las pastas y el moscatel y el coñac. Sí, hombre, claro, como la tradición de siempre, que nos falte y que se ha levido muchos años. Que podamos venir aquí a la pasteta y al moscatelé, que se dice. Voy a meterlo, pues a disfrutar de la jornada. Vale, muchas gracias. Gracias.